Bueno, en esta reunión es un tema bastante interesante. Lo que estamos tocando es cuál ha sido la evolución del prestador mancomunado Agua del Valle. Es un espacio con los actores involucrados en el tema para poder generar un poco de reflexión sobre cuáles han sido los avances y sobre todo los retos. Pero no solo eso, sino que también conocer dónde han estado los aprendizajes para que otras experiencias que se quieran repetir de la misma forma que la mancomunidad en el resto del país o internacionalmente pueda de alguna forma también tomar algunos elementos de esta experiencia y rescatarlos. ¿Qué han conocido ustedes sobre el avance de esta mancomunidad? Bueno, a pesar de que es un prestador que comparte la gobernabilidad, la prestación de servicios a través de tres municipios, pensamos que los avances han sido importantes en cuanto a la consolidación legal y organizativa del prestador. Obviamente, esto es un proceso en marcha y le falta mucho todavía. Y nuestro interés es un poco poder hacer la reflexión alrededor de la sostenibilidad del sistema. Que así como se ha avanzado hasta ahorita, de alguna forma u otra pueda continuar, se pueda mejorar y continuar el servicio como prestador mancomunado. En la práctica, hace unas semanas, Villanueva tuvo una escasez del servicio de agua potable. ¿Lo conocieron ustedes? Bueno, que escasez, y no solo en este año me imagino, ha habido en años anteriores. Y sí, pues esos tipos de incidentes se ven reflejados en los indicadores de desempeño que tanto el ente regulador como en este caso la unidad ejecutora de Promosas, que es el proyecto que financia esta iniciativa, pues constantemente están recopilando esa información y haciendo sus análisis. Y obviamente que sí, pero esos son parte de los desafíos que no solo este prestador mancomunado, sino que el resto de prestadores atrás de Honduras tienen, ¿no? Un poco el tema de, no solo del tema de financiamiento, sino que también temas de calidad de agua, como ser ese tema que es la escasez, que tiene que ver con la calidad de agua, ¿no? El nivel de horas o de suministro de agua a la semana que el usuario recibe, ¿no? Y obviamente tuvieron un problema hace poco, pero no solo es Villanueva, sino que en el resto también del país, sobre todo en esta época del año. Informándoles para VIAVICENOTICIAS, Abarrio Sin Camarada, Iglesias Padilla.